a la semana bien, Winnie, con todos esos chismes que a ustedes tanto les gusta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, mi gente linda de Hackeo Radio Show. Nosotras hoy vinimos poderosas de rojo, en armonía. Rojo pasión. Con muchísimo contenido para ustedes. Es rojo de sangre, mi amor. Ah, pero de fuego también. Vas por sangre. No, 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 no. Bueno, señor, pero vamos a entrar de una vez en tema. Y en el comienzo tenemos a Yailin perriando y dándolo todo y mostrando reloj que le regaló Tekashi en el avión. Pero lo que más me llamó la atención de esta noticia es que la canción que estaba de fondo era una canción de Anuel Winnie. Tú sabes que en los últimos días hemos visto a Yailin posteando temas de su ex Anuel AA. Y no solamente esto, sino que se ve muy contenta, muy feliz, tomando, tomando bebidas costosas, incluso hasta regalando dinero en alguna de las discotecas que esta se presenta. Y se puede visualizar también que ella en la avioneta privada, que ella se fue de lujo totalmente, un jet privado, efectivamente Echo. Ella iba con su amiga Camila, quien anteriormente tuvo inconvenientes con ella por Tekashi. Bueno, qué fuerte. A mí me parece que Camila volvió a lamber la arepa, porque le conviene. Volvió a buscarle la a Yailin, porque ella salió en varias ocasiones a hablar mal de Yailin en diferentes programas. Entonces, esta cercanía nuevamente me parece un poquito sospechosa. Y me imagino que Yailin no le quedó de otra, ya que sus otras amigas no tienen visa ninguna. Entonces, se llevó a Camila. Pero el interrogante en el día de hoy es, ¿quién le habrá pagado este vuelo privado? ¿Quién será el patrocinador de todo esto? Bueno, tú sabes que Yailin es una chica poderosa. Yo diría que ella puede y ella está facturando muchísimo. Fíjate que tiene bastantes views en los últimos temas y más en el último que ella misma realizó, dedicado a Tekashi. Sí, pero yo no creo que esos views den para pagar un jet privado, el Winnie. Vamos a ser honestos. Pero recuérdate que... Ahí tiene que haber un patrocinador sí o sí. No me digas tú a mí que los views de YouTube le pagaron ese vuelo privado. Pero es que Yailin no solamente está facturando a través de views de YouTube. Te recuerdo que Yailin tiene empresas de ventas de jabones, de ventas de ropas. Y tú crees que con esos jaboncitos íntimos, ella va a pagar un jet privado. Esos jabones nada más lo compra ella. Un jabón que nada más lo compra ella, que ni las amigas lo compran. Bueno, y sé por qué la digo señores, me topé con la Kika y estaba comprando un lemisol en la sirena, así que ni la amiga lo compra. ¿Lemisol? Hace mucho tiempo que eso es el lemisol, yo no lo escuchaba. Con su lemisol abrazado. Bueno, Perla, escucha, pues vamos a dejar el beneficio de la duda, como dice el dicho, yo entiendo de que ella se lo merece y puede, y quién sabe quién sea su patrocinador. Bueno. Así que vamos a esperar. Vamos a dejar la imaginación. Ojalá yo y que fuera Dre, yo fuera feliz. Pero ella colaboró con este, con el moreno, que es enemigo de Tecachi. Quién sabe por ahí sean buenos amigos. Ay sí, esas colaboraciones. Esas colaboraciones dejan una pasta. Esas colaboraciones a veces suelen ser más amistosas de la cuenta. Y que ella siempre encuentra un colaborador. Y usted, usted tiene su colaborador, Winnie. Yo. Yo el mío. Yo, yo. Yo. Entiendo que deberíamos pasar al siguiente tema. Bueno, señores, en otro tema, Amelia Alcántara vuelve y sorprende al mundo y vuelve donde su gordo, donde la albóndiga. La misma estuvo diciendo recientemente en el programa donde ella trabaja, que se había acabado el amor y que ya ella no tenía nada con esa persona y que si veían esa persona con alguien más, no importa. Él no está con ella. Según ella había dicho hace cinco días. Pero qué pasa, en el día de ayer la vimos muy feliz. Creo que camino a Jarabacoa con su albóndiga nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes, Amelia? Dime, ¿cuál es el relajo que tú tienes con la comunidad dominicana? Bueno, yo a mí. Tú misma. Tú misma habla del amor propio y tú misma no tienes amor propio. ¿Dónde está ese amor propio que tú tanto hablas? Dime. A mí me encantaría saber, porque tú no eres la que iba aconsejando a todas las mujeres. ¿Por qué no te autoconsejas tú? Me gustaría que me respondas. Mira, yo te voy a decir algo. Como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Probablemente. Pero se prendió rápido ese fuego. Probablemente el fuego quedó encendido y ellos quisieron como que volver a encenderlo, a prender el foforito, como que a ver si quedaba fuego de nuevo y aparentemente sí. Entonces, si a ella le gusta, lamentablemente, nadie tiene que ver con esto. Hay personas que son masoquistas, que quizás, aunque tengan conflictos amorosos, pueden continuar en una relación. Pero entonces, si ella sabía que iba a continuar en esa relación, ¿cuál fue la ridiculez de ella salir a decir que ella no está con esa persona? Y que si venga esa persona con alguien más, es que él no está con ella. Para mí, que él tenía otra. Y ella, ella avisó, por si lo veíamos, fue con otra persona. Sí, claro. Y ya dio el aviso ante este. Bueno, sabes que existe la probabilidad de que él le haya pegado los cuernos y quizás ella se puso adelante, por si acaso, para que luego no estén diciendo, ay, por ahí vi el marinovio de Amelia Alcántara con otra. Entonces, ella sí se puso adelante, pero ahora nuevamente los recogió, porque así es la vida. Cuando viene a ver otra vez, él volvió a su casa. Ay, qué fue. Y el hijo bueno a su casa regresa. Bastante bueno que él es. Oh, sí. No, pero bueno. Para ella, ¿verdad, no? Bueno, Amelia realmente me tiene cansada. Aquí todos los días tenemos que hablar de Amelia. Y ya mamá granja y me tiene cansada. Vamos a pasar a otro tema. Tú tienes que llamarla y decírselo y debatir ese tema con ella. ¿Qué te parece? Sí, prontamente. Claro. Pero pasando a otro tema, señores, Wanda, la madre de Yailene, es captada rentando un vehículo. Y con esto queda más que claro que no todo lo que, que no todo lo que se ve, pues es cierto. Sí, de hecho, Perla, las redes sociales siempre están mostrando que las personas tienen lujos y riquezas y no ciertamente esto pueda ser verdadero, porque algunas personas que permanecen en los medios, ya sea artistas o comunicadores, viven fronteando en las redes y cuando ven a ver, señores, esos carros son rentados. En este caso, enviaron un comentario, enviaron a través de un mensaje, una cuenta, que esta señora, la madre de Yailene, quien aparentemente se ve bien, que tiene cirugías, que se ve que es una mujer ya adinerada, ya sea por el talento que ha venido teniendo su hija Yailene, o quizás... Ah, yo pensé que te iba a decir el talento de ella. No, por ella no. Por su hija, porque independientemente de su hija, le ayudaba anteriormente, que hasta de los beneficios de Tecachi, es obvio que ella recibía en su momento. Y que yo te voy a decir algo, ya que tú entraste en ese tema, Yailene ayuda a su mamá desde siempre, y yo siento que por eso le ha ido bien, porque ella es bastante buena hija. Sí, claro. Ella, cuando ella tenía como 16, 17 años, ella salía a hacer trenzas y le llevaba todo el dinero a su mamá, se lo ponía en la mano. Mami, ¿qué vamos a hacer? De aquí vamos a pagar la luz, vamos a hacer la compra. Eso, eso lo dice, lo dice su propia madre. Claro. Yo tengo años escuchando la misma historia, entonces Yailene es buena hija. Sí, eso es cierto, y yo pienso que los conflictos anteriores que ambas han tenido, que han salido a la luz, ya deberían de aclararlos para que pueda surgir esa, otra vez tronando, como aquella vez, para que pueda surgir ese laxo de madre e hija, y dejen atrás esos conflictos que tuvieron, ya sea por pareja, porque independientemente de sea te casi o no, ellas son madre e hija. Aunque mira, yo te voy a decir una cosa, escúchame que te interrumpa, yo pienso que aunque sea un sonata, Yailene, debiste tú de darle a tu mamá, que tú tienes mucho dinero, te estás botando dinero en la discoteca. Pero quizás ella le hizo un aporte y la madre lo tomó para la cirugía. Ah, bueno. Mira, buen punto. Claro, o sea. Aún que según lo que yo escuché, la cirugía fue por intercambio también. Ah, bueno. Hasta la faja que usaba Doña Wanda es por intercambio, la peluca que usaba Doña Wanda, por lo menos la ha sabido sacar provecho a todo este tema. No, y también tú sabes que ella ahora mismo está iniciando su carrera artística con el tema de la champola. La champola, y hombre, le tomaron el sonido. Entonces, quizás ella está en este momento invirtiendo en lo que es su carrera, por ende, no le interesa montarse. Bueno. Para luego, para luego. Siento que sea algo primordial andar montada. Pero cuando luego ella se vea quizás famosa, que quizás son sus expectativas, ¿no? Porque quién sabe. Y que saberá Wanda manejar. Bueno, pero que haga un cursito y quién sabe algún donador también pueda aportarle. Claro. Ella físicamente se ve muy bien. Yo la veo como una mujer que. ¿Aceptarías tú una donación así, Winnie? Si te quisieran donar un vehículo. Pero por supuesto. Ah, ya ustedes saben, señora. El que quiera hacer la donación, yo acepto. Claro. Claro que sí, ¿por qué no? Es un llamado a su hermano a través de programas que hay colaboradores. Ay, nadie sabe, Winnie. Nadie sabe. No, pero claro, por supuesto, los quiero. Y miren que no es casualidad. Por ahí mismo se la pueden poner por la nueva de remesas más reservas, señores. Bueno, Perla, y tú sabes que hay un tema muy fuerte en las redes y es que la insuperable está en un chisme de comentarios de la perversa, entre la perversa y Yailín. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mira qué es lo que está pasando, señores. En una publicación que hizo por la insuperable recientemente surge un comentario donde dice ¿Por qué no harías una colaboración con Yailín y perversa? Ok. Serían bombón, burbuja y bellota. Y tú sabes qué responde ella. Bueno, eso está más difícil cada día. ¿A qué tú crees que ella se refirió con esto? ¿A que ella está en contra de Yailín o tiene algo en contra de Yailín o a que no van a grabar por la situación que tiene Yailín y perversa? Porque yo siento más que fue por eso. Porque la gente dice como que ella está celosa, que lo que le está copiando y todo esto. Mira qué sucede. Yo entiendo que como ambas han tenido conflictos, tanto la perversa y Yailín, la insuperable no quiere verse involucrada y está tomando más el lado de la perversa que de Yailín. Tú sabes que ella sí ha sido amiga de ambas, sin embargo, se ha apartado de Yailín. Y esto quiere decir que ella misma entiende que esa colaboración es totalmente acnegada, o sea que no podría suceder. Eso es lo que aparentemente se muestra y yo no creo realmente exactamente que en este en esta etapa de la vida de Yailín y de la perversa que también incluso ella hizo una tiradera y estoy clarísima que fue para Yailín. Una tiradera que no sirve, no sirvió. A mí no me gustó particularmente. Como que tirándole a ella y que tú me envidias, que sí o qué. Perversa, ¿quién te envidia? Por favor. Por favor, o sea, tú nunca le vas a llegar a los talones a Yailín. No, y que yo te voy a decir algo. Nunca. Perversa es la copia más barata de Yailín. Y ella sí ha llegado lejos y eso hay que destacarlo. Hay que aplaudirlo. Que tiene, ha tenido bastante esfuerzo para lograr y alcanzar lo que ha logrado obtener. Excelente, pero no te compares con que Yailín te está envidiando a ti porque nunca mamita, nunca será así. Yailín está en las alturas más alta que tú y no te pone caso ni asunto. Le pasó el rolo hace rato. Porque no le interesas realmente. O sea, para ella tú eres algo equis. ¿Entienden? Ya lo sabes. Así que sigue trabajando. Y si tú supieras que en el nuevo tema que lanzó Yailín, sus pullas fueron directamente a Tecachi. Una sola no hubo para perversa. Una sola. Yo me quedé escuchando el tema y no hubo una sola. Es que ya no va a perder. Yailín ni siquiera se molestó en contestar. Ella no va a perder su tiempo porque ya ella tiene su carrera ya. Quizás no es tan profesional como tú porque hay que reconocer que tú en el escenario rompes y lo das todo más que Yailín. Pero ¿qué pasa con Yailín? Que ha tenido el beneficio y la suerte. La gracia del público. Y la suerte de escalar más por sus anteriores parejas. Y esto le ha abierto más puertas a nivel internacional que tú. Porque cuando postearon que tú hiciste un video con Tecachi. ¿Qué dijeron de ti? Una dominicana. No fue que postearon. Una dominicana que se parece a Yailín al lado de Tecachi. Dios mío. Ni siquiera dijeron la perversa porque no todos te conocen. No te conocen. ¿Entiendes? Entonces jamás generalizas que Yailín te tiene envidia porque no es así. Dios mío. Winnie, vino, duri, curvera hoy, señor. Yes. Vamos a ver. Continúa, continúa. Pero ya que estamos en esto, quiero que suelte tu venenito para esta persona de la cual voy a hablar a continuación. Y señores, Alexandra MVP. Parece un cono de helado al lanzarse al agua y recibe cientos de críticas por tener y presumir un cuerpo lleno de plástico. Se ve robótica, se ve dura. Su abdomen se ve, ya tiene fibrosis, tiene demasiado marcación abdominal. A mí no me gustó cómo está su cuerpo. Mira, eh. Se ha dañado realmente. Tan linda que ella estaba pues hace un tiempecito atrás. Lamentablemente, el exceso de cirugías en las mujeres que en la actualidad es muy, pero muy, eh, de vengado por la, las mujeres que quizás quieren hacer mejoras en su cuerpo, en su físico, eh, lo que hace es que muchas veces se convierte en un vicio cuando se hace en exceso. Y esto quiere decir que lamentablemente la figura ya no es igual. Fíjate que Sandra Berrocal, eh, en días anteriores, justamente en estos días, le realizaron una entrevista donde ella misma dijo que ella quisiera devolver el tiempo porque ella quisiera retornar a lo que eran sus glúteos anteriores por el tema de que ya no es la misma por hacerse tantas cirugías. No, y si tú supieras que qué raro que ella, que ella haya dicho eso y haya mencionado tantas cirugías, porque en realidad ella no se hizo tantas. Ella se hizo una sola en la cual casi muere. Y que ella quisiera poderse dar sus retoquitos, que ella lo ha dicho en otras entrevistas también, pero no puede, porque reacciona mal a lo que es la anestesia. Sí, pero ella misma especificó en esta entrevista que se le realizó, eh, Ivana, es que se llama la entrevistadora. Porque me parece que ella tiene biopolímeros, ¿no es? Eh, ella le especificó y le dijo que a veces por llevarse mucho de los excesos, de la belleza, lo que hacen es que, que pierden. Se dañan. Lo que es la, la, la tonalidad. La naturalidad. La naturalidad exacta que Dios le dio. Y fíjate que... Pero, ahora bien, ya que no salimos totalmente del tema, no fuimos para donde es Andrea de Alessandra en BP. Sí, ahora bien, yo siento que como esa necesidad de tanta perfección fue que la dañó, porque Alessandra estaba hermosa, digamos que hace dos años atrás. Ya Alessandra, señores, va como por nueve lipo, mal contada. Yo creo que va por nueve. Sí, no, y que, y que ya... Y que él no se perfectó algo lindo. Cuando tú eres perfecta, o sea, tú pierdes lo especial. Es que lamentablemente las mujeres a veces queremos buscar la perfección y la perfección no existe. Sí, a mí no, a ti a mí no nos conviene hablar mucho de ese tema. No, pues fíjate que yo me incluyo, tú te incluyes, porque somos mujeres, y creo que sí, que la perfección no existe. Y fíjate que Alexandra en BP también se ha llevado mucho de las redes, del tema de viralizarse. Cuando tú quieres hacerte viral y que todo el mundo te preste atención, tú te exiges más a ti misma. Y eso ha ocurrido con ella, que como ella siempre está en la palestra del público de que Alexandra posteó algo, ella quiere siempre llamar la atención. Y ser la más dura también de aquí de Dominicana. Así es. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a pasar a otro tema, señores. Y Jen Quesada dándolo todo y bailando de discoteca en el día de anoche, mientras sigue desaprovechando el tiempo para lo que son sus negocios, la televisión y todo esto. Y siga perdiendo el tiempo con su marido Chris Money. ¿Qué pasa con Jen Quesada? Que por ella estar pendiente a hacer huts en las discotecas, quizás se ha desenfocado de lo que merece realmente la pena. Realmente ella debería de estar enfocada. Yo entiendo que ella tiene un talento y que ella debería de ir tras... De aprovecharlo, claro que sí. Tras ese don, ¿sabes? Tú tienes una trayectoria demasiado bonita, Jen. Has adquirido demasiada preparación. Así es, perdón. Mira esa oportunidad de Telemundo. Sí, 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 claro. Yo hubiese sido ella y estuviera ahora mismo en Telemundo trabajando. ¿Qué tú buscas, Jen Quesada, en una discoteca metida, presentando ese urbanito? ¿Qué tú haces en una discoteca meneando a los clubes? Lo que pasa con Jen es que ella quiere vivir más sobre la falda de su pareja. Pero por favor, ¿quién lleva la batuta en esa casa, Jen? Dime tú, ¿qué hace Chris Money? Andar en la calle y coger muchas mujeres. Pero es que tú no entiendes. Lo que yo te quiero dejar dicho es que ella quiere vivir cuidando lo que él hace constantemente. No, que suelte ese hombre en banda. Ella quiere estar pendiente. Ejo, ¿a Jen le salieron los papeles ya? ¿Y qué hace Jen Quesada con Chris Money si ya le salieron los papeles? Ella ama a ese hombre. Ay, pero por favor. Pero, mira, te voy a decir algo. A veces en el amor es un caso de costumbre, ¿no? Y además tienen una niña. Él me chapea, pero yo lo amo. Gran cosa, una niña. Y tú vas a aguantar tanto por una niña. Ella tiene dos niños más. Bueno, Jen, tú estás a tiempo todavía. No dejes que te llegue la vejez. Porque cuando te llegue la vejez, no te van a buscar para ser host en la discoteca. No, 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 no. Imagínate, pero... Pero vamos a pasar a otro tema, señores. Foquito se llena de odio y le tira a Tecachi. Y dice que el número dos le pertenece a los tomis. Y le dice rata. Oigan esto. Le dice rata en un post que colgó, subiendo a Bulín y a... Sequi Bikini. Sequi Bikini. Sequi Bikini. Ay, yo siempre me confundo en ese nombre porque ni sé quién es ese. ¿Cómo que dice la canción nueva? ¿Perdad de él? Y me cae ají. Y me cae ají, ají, ají. Y me cae ají, ají. Que ustedes vean. Se la saben todas. El bailecito yo me lo sé, pero la música no. Saben que esta canción está súper viralizada, especialmente en TikTok. Hay mucha gente que la está utilizando incluso para hacer memes con ella. Y yo creo que Bulín ha lanzado este exitoso tema, como siempre. Bulín siempre la pega. Como un tema como de burla, de chercha. De chercha. Y logra realmente entrar en lo que es la... Y tú sabes que es lo que más me gusta y me encanta y me fascina. Que Bulín siempre se va a virar sin la necesidad de agreder a las mujeres verbalmente. Sin tiraderas, sin hablar de drogas, sin hablar de mataderas. Él siempre se va a virar con una chercha sana, como yo le digo. Entonces eso me encanta. Para que ustedes vean que eso también vende. Porque aquí dicen que nada más vende lo que es la vulgaridad, la violencia. No, señora, mira, Bulín. Lo que pasa es que él tiene su propia personalidad. Y esto es lo que hace que el público lo respete. Y más que nada lo quiera. Porque él es una persona como... Tiene una gracia especial. Diferente al resto. Él es un loco sano. Y él cae en gracias realmente. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Tú podrías decirme a alguien que odia a Bulín? ¿A Bulín no le odia a nadie? Nunca he visto que ha tenido conflictos... Con nadie. Con ningún urbano de la República Dominicana. Pero sí, Perla, te voy a decir algo. Quizás no genere ningún odio o rechazo. Pero siempre hay personas que quizás por la forma de ser del otro no les caiga bien. No, no, pero yo te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, estuve viendo eso. Yo todavía no conozco el primer enemigo de Bulín. Ni alguien con que Bulín haya tenido problemas. Ahora bien, primera vez que vi que él recibió críticas fue cuando él dijo que a su mujer le daba... ¿Cuánto fue? Medio millón mensual. Él lo criticó cuando dijo que él se había puesto muy arrogante, que él le vendía a las personas una imagen y por atrás otra. Se puso un poquito arrogante en ese entonces. Él está así, un poquito arrogantoso. Pero había que ver cómo lo tomaríamos nosotros, señores. Un señor que pasa de ser motoconcho a tener esta gran cantidad de dinero, pues está bien que un mal día se le suban los egos a la cabeza. Mira, yo entiendo que él nunca se le ha subido el ego. Sí, Winnie, se le subieron un poquito en ese entonces. 500 mil a la mujer mensual. Para ella comprarse chicle, como dice él. A ese tipo no se le nota que le den tanto dinero. Yo lo único que te puedo decir es que cada quien que le dé a su mujer lo que le quiera dar depende de sus ingresos. Si él entiende que ella se lo merece, que incluso la India Fresh salió a hablar sobre el tema, que ella sí que es la que verdaderamente le han dado de todo y que el cuerpo de ella vale más que el de la otra y que no sé qué. Y haciendo un sinnúmero de comparaciones con la pareja actual de Bolín, ¿verdad? Que creo que le picó bastante, por cierto. Entonces entiendo que verdaderamente cada quien merece en el trono en el que está colocada. Bueno, qué fuerte. Y señora, ahora pasamos a una buena noticia. Me encanta esta noticia. Y el doctor Nastra presenta su nueva mansión. Y qué buen hijo que es. Y dice el encabezado, en hora buena, el comunicador doctor Nastra adquiere su segunda casa. Totalmente una mansión enorme. Para su madre. La casa de su madre. Efectivamente. Presenta la casa de su madre, la mansión. La casa de su madre, claro. Un excelente hijo. Como buen hijo que es. Pero me encanta el mensaje que le envía, Echo. Él envía este mensaje donde dice el hombre que se construyó un castillo con las piedras que le lanzaron. Mira, yo se lo aplaudo. Tú sabes que a mí me da mucha pena realmente que hayan insistido comentarios en días anteriores por parte de una comunicadora muy ofensivos, desubicados de parte de ella al doctor Nastra. Porque mucha gente tiene familia que ha enfrentado lo que es la prisión. Y que realmente la persona tiene que pensar antes de emitir comentarios. Pero estoy muy contenta realmente de que el doctor Nastra le haya otorgado lo que es esta mansión a su madre. Esto quiere decir realmente que él está trabajando y que de lo que él ha logrado, estos éxitos ha alcanzado. Él lo quiere compartir con lo que es su madre. Y qué bonito. El señor le va a triplicar esa bendición. Tú verás que sí. Ahora bien, al doctor parece que le está yendo bien. Porque con todo ese dinero que él ha gastado en abogado para su hijo. Y todas las vainas que él pagó, que supuestamente, que no he afirmándolo. Él pagó mucho dinero para que tumbaran las grabaciones de donde sale el doctorcito. Y otros carguitos por ahí que él ha tenido que pagar. Y también le sobró para una mansión. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo, doctor? Bueno, tú sabes que el doctor, aparte de que trabaja, en donde trabaja, exactamente, es invitado a algunas discotecas. Pero vamos a ponerlo a hacer host, Winnie, ¿qué tú dices? Cuando tú quieras. Ah, claro. Y no solamente esto, Perla. Eso sí, lo tranocho, ya tú sabes, tranochar no. Pero ok. Luego de esto, también, bueno, antes, perdón, de los hosts, él mismo tiene su programa. O sea, que él también tiene de dónde facturar. Yo diría que sí. Y cada quien que está joseando su dinero puede alcanzar a comprar una mansión a su madre, a su padre, a quien quiera. O sea, que eso está excelente. Muy bien. Maravillosamente bien. Bueno, señores, pero ahora vamos a pasar a lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones, ¿cómo? Claro que sí. Y qué dan las recomendaciones. Claro que sí, lo más importante de este trabajo, las buenas recomendaciones. A mí eso es lo que más me gusta, hablar de esas recomendaciones. Yo te digo algo con las recomendaciones, que verdaderamente me llenan de satisfacción. Y es que la gente, las recomendaciones que escucha, las pone en ejecución de una vez. Vámonos con las recomendaciones. Claro que sí, señores. Y Ban Reservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Así es, y es que si usted desea viajar en una aerolínea completa, solamente tiene que buscar a Arayet. Arayet tiene comodidad, excelentes precios en los boletos aéreos. Viaja a toda parte del Caribe con Arayet. Ay, qué linda, Arayet. Bueno, señoras, pero como estamos en buenas recomendaciones, no puedo dejar de mencionarle a Vigorod. Y como esta semana ha sido una semana totalmente lluviosa y así como romántica, salga de la rutina y súbale el suite a su vida sexual. Tómese un Vigorod para que la pases rico y apasionado. Vigorod. Así es. Te voy a tomar tu Vigorod, Winnie. Claro que sí, Perla. Y si usted quiere, desde las alturas, comer en un restaurante cinco estrellas, solamente tiene que ir a Dinner in the Sky. Dinner in the Sky. Puede ir usted con su familia, con su pareja, solito, con quien usted guste. Ellos están en Punta Cana. Dinner in the Sky. Bueno, pero ahora de Punta Cana nos vamos a trasladar, señora, a la ciudad de Massachusetts. Usted dice, si usted quiere vestir como una diva, así como andamos yo y Winnie, solamente tiene que visitar a Exclusividades Fashion. Y si tiene alguna boda, un evento o una cita con su pareja y quiere verse bella, solamente tiene que ir a Exclusividades Fashion. Y un saludito por allá a Giselle Ladura. Por supuesto. Y si usted quiere compartir entre panas, solamente tiene que visitar a Vaca Lounge. En Vaca Lounge le van a brindar a usted, atenciones, uno a los mejores platos y bebidas en Vaca Lounge desde Boston. Y hablando de bebidas, señores, para que usted beba bebidas 100% original y cero falsificadas, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotet por allá en la ciudad de Punta Cana. Infinity Discotet. Por supuesto. Y el Hotel Cinco Estrellas, donde usted puede despejar la mente, compartir en un ambiente donde usted se olvide de todo su alrededor, es Hotel Platino. El Hotel Platino que le va a brindar a usted la paz que usted necesita con sus familiares, amistades y hasta solito. Porque a veces uno quiere estar solo y en paz. Ellos son Hotel Platino, ubicado en la ciudad corazón, Santiago. Ay, qué lindo, qué rico. Nos vamos para allá, señores, este fin de semana para Hotel Platino. Pero de esta manera llegamos a la parte final del día de hoy, señores, y mañana con más contenido. Winnie, esto fue... ¡Hackeo Radio Chau! ¡Gracias!